Música Como dice Se va Se va la cumbia papi Ahí me trae tranquilo Llegaron chico revelación El trujillo El chamaco 312 Recordando cuando se va a la cumbia Todos los días Saludos San Felipe Sánchez Con los más Están listos Ustedes escucharon Pero que Sabor Ahora te vamos a presentar Lo exclusivo de famoso Uno de los temas que se va a llevar a la noche Con el famoso Amantes del futuro Escucha lo nuevo Se llama Se titula Junto A ti mi amor Que sabe la rada Que sabe la rada Que, 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 que Que sabor Cumbia Pero que projects Vamos a verla Escuchela Amante Dices, sabrosos, como la baila mi flaquita, mi hermosa, mi hermosa, la papis, éterna con su pareja, éterna con su pareja, sa, 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 báilate papi, báilate a la que quieras, así, sabrosos, sabrosos, que salen las parejas, salen papi, báilate a la que quieras, tres parejas, báilate a la que quieras, así, como dice, báilate a la que quieras, para la que quieras, ahora vamos a hacer, junto a mí, junto a mí, dice, esta noche para la beba soñada, chico de mi amera, chupacitos y galitos de la noche, a ensayaré. Chico de mi amera Se va la cumbia, papi, ahí me trae tranquilo, chico de revelación, Lixo Zomé, X, es Trujillo, hecha abajo, tres doce, recordad deeee cuando se lo famoso, Fields J不會, todos los días Pedos y pastelitos de Thr группasichtonfana, agitante a la que quieras, F Rremos S, D, D, Báilate a la que quieras, ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Coambia! Toda la banda RPB Con Lucha Llegó mi compadra Marruco Records Echoxito Todo uniforme Con el resto de 25 icitos Zarito Records ¡Fuerza! Everybody ¡Ellas! 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 ¡Las pujas vas a luz! ¡Puro, famoso ¡A ver! ¡Cumbia! ¡Hey! Se va la cumbia Se va la rona Luzesina Martínez Y Pochita de Chantil Se va la cumbia Se va la cumbia Almas sonideras Llegaron los famosos magos Para ver con